Ahí viene Wey Wey Está muy optimizado para la consola Está optimizadísimo para la consola ¿Por qué lo digo? Por los botones O sea, está súper Súper intuitivo el juego O sea, los modos Próximamente, Survival of the Feasters Es un juego Battle Royale Sí, un modo Battle Royale Pero viene existiendo desde el 1 O sea, desde la versión original Podemos entrar a servidores Pero entrar a servidores está cabrón Porque hay gente traiga A menos de que nos metamos a un A un mapa Bueno, sí, a un mapa PVE Que no son tan cabrones la gente Este tiene un espacio Este tiene dos Sí, sí Sí, sí, sí O sea, ya tengo una partida De hecho Ya tengo una partida De hecho A ver, déjame ver si la puedo Recuperar Es que iniciaría una Desde cero Pero Si esta es la La partida anterior Un jugador Este es para hacer La otra, creo Entra a esa partida ¿Seguro? Venga Oh, madre O creo que nada más se puede una No mames Sí, creo que nada más se puede una Sí, nada más se puede una Una por mapa Creo que igual pasaba con el anterior Sí, nada más se puede una Una Por este Por mapa Y ahorita solo existe un mapa En esta versión Güey, el mapa Lo rehicieron El mapa lo rehicieron Completamente Ve, ya había yo Ya había yo estado jugando Un buen rato Mira Qué precioso juego Va levemente Lagueado Pero eso ya es el Todo es de cero ¿Cómo? O sea, que inicie Desde cero O sea, está muchísimo Más Chingón O sea Me encantó Lo jugando De Chonfet Pires Ey, ey, ey Me invitas, güey Me invitas Mira, es que me encantó O sea Buah Buah Es que No me gustó Que está optimizado Para Xbox O sea, para consola Y el mapa lo rehicieron Todo desde cero Sí y no O sea, tomaron el base Y lo empezaron a modificar Lo empezaron a modificar O sea, no es el mismo mapa No es el ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente aquí Habían piedras O sea, eran pilares De piedras Que habían así Esparcidos por esta zona Justo en esta zona Justo por esta zona En ese laguito Que hay ahí En el mapa Más adelantito Este Todo esto Eran piedras Piedras enormes Como esta Como esa Esa de ahí Pero un poco más ancha ¿No? De hecho Esta piedra Es nueva Totalmente De este mapa De esta versión Puta madre Tu puta madre Lo reviento ¡Ay güey! ¡Hue puta! Tírate al agua Sí, ahorita lo voy a hacer Ahorita lo voy a hacer Ahorita lo voy a hacer Tiene Este Colisión de agua O sea, tiene físicas El agua O sea Hace un chapoteadero O sea, se mueve el agua Se mueve Mira, mira, mira O sea, tiene reacción El agua ¿Por qué? Porque está usando El El Unreal Engine 5 Va a ser tal anuncio En menos de un minuto Aviso Aviso, aviso Aquí lo estoy viendo ¿Se acuerda Conversión en Progreso? ¿Lo puedes Posponer una vez? Se puede posponer Tres veces Pero ya Esta vez ya no Esta vez ya no Y creo que les va a lanzar Unos dos minutos Güey El que tengan crías El que tengan crías Los animales Este Salvajes Que puedan tener crías Güey Eso Eso es otro nivel Alex Dice Alex viste el trailer Delicta 6 confirmado ¿En dónde? ¿En dónde está? ¿En dónde está? No lo lanzó Rockstar Güey No lo lanzó Rockstar Si no Este Hubiera explotado Internet por completo No ¿En dónde está confirmado? ¿Está Está confirmado por Rockstar? A ver A ver A ver ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No Te desmiento No No existe Esas especulaciones estúpidas Son de alguna Sí 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 Güey O sea Te desmiento Porque yo estoy Estoy viendo aquí La página de Sí El canal de YouTube De Rockstar Y aquí debería estar publicado Aquí debería estar publicado Te lo enseño Para que veas Para que veas que no miento El último video Es el de Halloween La temporada de Halloween El evento de Halloween De De GTA GTA 5 Online Esta vez sí le echaron un poquito más de ganas Hay que reconocer Pero es lo mismo Más de lo mismo Sí Te fue el cagaron O sea No No güey No es cierto No es cierto No es cierto Si hubiera sido así Yo me hubiera enterado Porque estoy Estoy en En noticias Yo me hubiera enterado Porque estoy en noticias Estoy en canales Y así O sea Filtraron O lanzaron Algo 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 de Música Algo así Escuché Y luego muchos Empezaron a hacer Teorías Especulaciones De que Cómo Cómo va a ser el juego Dependiendo de la música O sea Cóme el huevo Cabro Cómo verga Vas a decir Cómo va a ser un juego Con la música O sea Y eso que no es No es el soundtrack O el OST O sea El OST Es la música Que va ocurriendo Durante las misiones O este En el transcurso De la Del día a día Del juego O sea No O sea O que haces algún acto Por ejemplo O este Está siendo Siendo perseguido Por la policía Este Y suena una música ¿No? Por ejemplo Pero No O sea Según Filtraron Nada más De la música La música De radio Como quien dice Te 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 corrijo Te corrijo Se escribe Vice City Vice City Te corrijo Si O sea Este Si Yo sé Que va a ser En Vice City O sea Ya tuvimos En el HD El universo HD De GTA Hay varios universos Son tres universos En total Si Está El 1 2 Y el hondo Que es el 2D Que es visto desde arriba Luego El 3D Que son El 3 Vice City Vice City Stories Este Liberty City Stories Y San Andreas Son el 3D Listo Otro universo Que quedo ya Un poco en el olvido El HD GTA 4 GTA Episodes El Liberty 7 Que son Este Te va El Love Gay Tony Y Este Los Andamen GTA 5 El Online Y así No 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 Sigue siendo De la HD Sigue siendo De la HD Pero tiene Más gráficos Pues obviamente O sea Que va a ser Otro universo Lo dudo mucho No mames ¿Qué? No jodas Que hay Indicaciones Güey Para ser No Eso está Güey O sea Del botón Del mouse Se pueden hacer Indicaciones O sea Tamear A ver Vamos a ver Con ese dúo Cuenta Deja Sacarte Pero es que Sí O sea ¿Cómo mal Le vas a creerte Videos de Tik Tok Si esos Están dedicados A A A buscar Este Especulaciones Simplemente Para ganar Seguidores Este Followers Así Este Vistas Igual O sea Nunca le creas A uno de Tik Tok A menos Que se dedique A noticias Reales De juegos Como lo son Este IGN Este Y otros Por ahí A eso Si se les puede Creer Pero siempre Van a existir Los cherdatones Ya sé Ya sé Tonto De mí Sí O sea No seas Crédulo O sea Yo te sugiero Investigar Siempre Antes De De Quererte Creer Algo O sea Está bien Creerte Las cosas Pensar Que Oye Será Cierto Pero Siempre Ten la duda Siempre Ten la duda O sea Nunca te creas Nada Al cien por ciento Porque pues Te van a ensartar Cualquier tontería Cualquier Este Artículo O cualquier Publicación Como real Y tú te lo vas a creer O sea A ti si te dicen Que la tierra es plana Les crees Si te lo dicen Así por encima O sea Vas a decir Ah Eres un tonto Pero si te la dan Con teorías Este Y Sustentos Ahí sí te la vas a creer Sustentos que Güey No tienen sentido A ver Depende Joda Güey Qué hermoso Qué hermoso Güey Las Vigemoth Ah Que esas Son las de madera Estas Son las de madera Güey No Judas Güey Hay cosas Que nunca Tradujeron De Luna A este Hay cosas Que nunca Tradujeron Plataforma De árbol Disp ¿Qué? ¿Esto Qué verga es? Ah cabrón Es que hay cosas Nuevas O sea A pesar de que Es el uno Pero Tiene cosas nuevas O sea Hay unos cuantos Animales nuevos Hay este Nueva vegetación Por ejemplo Aquel Es un Puto Brontosaurio Qué hermoso Se ve a lo lejos Que ahora Y eso que lo tengo En gráficos altos Porque épicos Se va Alex en el Rindbol Del uno Al diez ¿Qué tanto Te follaron Los zombies? Pues Como un siete Un siete Porque todo Se fue a la verga Todo empezó A incendiarse Hubo un incendio Forestal Que mató A la mayoría De zombies Pero ahí sigue El incendio O sea Se concentra En una zona Se apagan Los árboles Pero después Se vuelven A agarrar Fuego Me da risa Me da risa Mira Me va Lagueado En épico Me va Lagueado En épico Me va Un poco Lagueado En épico Pero A que no Se ve Chingón A que no Se ve Chingón Güey Se pasaron De verga Con ese juego O sea El anterior Si se ve Un poquito Mal Se ve Un poco Mal En épico O sea Mi PC Lo corre Mi PC Corre En épico Pero En directo Si lo sufre Este Mandaste Un rayo Láser Y te cagaste Y se ve muy bien El RK Si o sea El RTX Está Uff Uff Pero no quiero Forzar mi PC No quiero forzar Mi PC La voy a bajar O sea A alto Y Pues Procesado Alto Ya con eso Este Con eso Compensa Ya con eso Compensa Ahí se ve Más o menos Fluido O sea Da tironcito Pero de vez en cuando Da uno Que otro Tirón Pero por ejemplo La animación Del salto Está Mucho Más Hermosa O sea El agua Si se ve Un poco Falsa Lo más seguro Que cuando Actualicen El Unreal Engine Van a actualizar Esto O sea Lo del agua Pero a primeras Se ve bastante Bien A primeras Se ve bastante Bien O sea Eso si No se ve Abajo del agua En el 1 Si se veía Abajo del agua En este O sea En el normal No se veía O sea Se veía En este remake Uff Está 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 difícil Está difícil Está difícil Don dice Don me cagué Mire al lado mío Y en la pared Estaba una araña Grande Dándole el título De H ¿Y quién te distrae Güey? ¿Quién te está Distrayendo? Tú sí Tú dale Al H Aquí me va Un poquito Lagueado Con la luz Pero es cosa Que con alguna Actualización Lo van a optimizar Mejor Al darle Te pego Un tiro Ok Ok Al Cree Al Cree No mames No me había fijado Que la roca Empieza A romperse No me había fijado Que la piedra Se empezaba A romper Güey Güey Eso está Chivón ¿Qué hace falta? Piedra Bien sana Yo voy muy lento En el arco ¿Eh? A ver Eso La madre Oh Puedes Trackear Chingón Eso 7163 Viva Argentina Dice Che Alex Teníamos que ser Inclusivos Con ese personaje Yo siempre quería Tener una coleta No puedo tenerlo Por mi Este Mi problema De caspa Pero yo me pondría Una coleta Verde Verde Ah Recuerda comida Igual Vale Entonces Solo la Narcoverry La hacen dormir Si 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 ¿Cuál es el problema Güey? Ah Ya sé De hecho La La personalización Del personaje Que está Un poquito Más 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 elevado Está bastante Más Más elevado Según Se puede Hacer Que los Que las Puertas Uuuuh Papá Uy Papá A ver Bueno O sea Sé que hay En otros juegos Hay algo así Pero es que En el arc Era Es muy difícil Verlo En el arc Si es un poco Difícil verlo De hecho Mira En el En el anterior No se podía Hacer esto O sea Veía las palmas Veía Este Los árboles Tirados O sea Bueno Al menos Estas No podías Hacer nada Con ellos O sea Era Era puro estético Era puro estético Del mapa Y ahorita Lo puedes Farmear Puedes Farmear De eso O sea Guau Guau De hecho Que los árboles Se caigan Y se quedan Ahí tirados Un buen rato De hecho Voy a probar A ver Si se cae Hacia el lado Que cortas Voy a probar Si es eso Así para tener Si Güey Si Güey No Que chulo Que chulo Que chulo Claro Si cortas Otro lado El anterior Se empieza a desvanecer Ya Me imagino Ahí está Güey Me encantó eso Mira Un bebé Tizalatops Güey Que chingón Sería Poder Tamearlos Así de bebé Argentina Dice Amigo Como quisiera Tener compu Para jugar Dios Que belleza La neta Cuando tengas Una computadora Este Vas a querer Jugar muchos juegos Pero al fin y al cabo Vas a jugar Los mismos Cuatro O cinco juegos Te lo digo De experiencia Puta madre Te lo digo De experiencia ¿Se va? No Viene por mi Hijo de puta madre 7163 Viva Argentina Dice Tazamiel Tazamiel Reptad Exacto 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 O sea Yo soy del Ark Que lo empecé a jugar En el 2014 En una computadora Que apenas Si lo corría En gráficos Muy bajos Por eso Una lagrimita Me salió Cuando Cuando Empecé a jugar El 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 Asa Este Guau O sea Es uno de los juegos Que más he visto En En videos Y así Y poder jugar La versión remasterizada Que se vea Hermoso A mí A mí me da Un sentimiento A mí me está dando Un sentimiento Por estarlo jugando así O sea Ver La puta luz Así Los rayos de luz 7163 Viva Argentina Dice Y un poco De Dark Souls Ese es Es uno de los juegos Que no sé Cuando Probaría O si Si llegara a jugarlo No sé No me llamó Mucha la atención No soy de juegos De De Dark Souls Tipo Souls O sea Sé que está El Dark Souls Está este Eh Eh Genshin 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 Este Uno De un ninja Eh El de Henry Y otros por ahí Y otros por ahí Pero no No tengo O sea No me llaman mucho La atención No me llaman mucho Vamos a hacer La casita De acá La caja de zapatos Una cajita de zapatos No ma No Qué bonito Es eso Güey No Qué bonito Cabrón Que faltan Para cuatro Paredes 7163 Viva Argentina Dice Si jugas La saga Souls Juga Sekiro Y Bloodborne Ándale Sekiro Y Bloodborne También También Son de los De los Tipos Souls Es cierto Es cierto O sea Si me llegara A gustar O me llegara Este Llegar a decir Pues bueno Probamos el Dark Souls Y después Este Vamos haciendo Como sagas ¿No? Vamos haciendo Así continuo De hecho No creo que Toda la noche Sea de De Ark No creo que Toda la noche Sea todo el directo Mañana Si llego cansado El directo Va a ser de dos horas Aviso 7163 Viva Argentina Dice El oree Es god ¿Por qué? ¿Por qué? Willkart Te está sacando Güey 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 El diablo Pared Premio Güey No mames O sea Se bañaron Se bañaron Con poner paredes Así que Se giran Quizás es un tipo De pared No me jugué Ah Corte comercial Anuncio Pero ese soy yo Ok No sé si Inicia ahorita O qué onda Pero Ahí me está O sea A mí me salió De que están Anuncio O sea que hay Un anuncio Y ya Yo no miento Estoy inmune Pum Te lanzas Cinco anuncios Y de 30 segundos Cada uno ¿Te imaginas? Te falta uno Y cuatro techo Guay El obelisco verde Güey Lo que quiero ver Son los drops No ha caído Ningún drop O sea En esta isla En esta Donde está la roca Aquí adelante Debe caer un drop Esa luz Ese haz de luz Que está Por allá arriba O sea Ni de coña Me voy a A meter más Para allá A explorar Porque seguro Voy a morir Así que primero Me voy a forzarte Pero no me apareció Por ahorita Por ahorita Este No me voy a poner a explorar Sin tener una cama Para reaparecer Necesito tener una cama Para reaparecer Antes de Ponerme a explorar De hecho Voy a ver Me va a hacer falta Piel Fibra Y paja Necesito matar Un dodo Que hay uno Me llevo una cama Como Más o menos Más o menos Ahí está De hecho Como estoy jugando Este Con la configuración Normal Del DAD No le moví Absolutamente Nada Estoy tardando Un poquito Otros Ya tendrían Un Argentavis Este Un Rex A estas horas De haber avanzado De haber iniciado el juego Yo no Yo voy Con calma Yo voy Tranquilo Sorprendiéndome Del juego Y de hecho Como estoy jugando En PB O sea Sí O sea En un servidor Solo Y tengo El miedo De que me vengan A atacar En cualquier momento No No Putas Mames Alex Dice Alex Para cuando Un Street Fighter No me gustan Los de la pelea O sea Si acaso Sería como Unas Dos Tres partidas Y ya Sinceramente Sinceramente No No aguantaría Una partida O sea Más de tres partidas De un juego así De peleas O sea El Brojala Lo jugamos Como tres Cinco partidas En total Y ya Hola Chun-Li Para eso Mejora la Yvette Lee Es un Screamer Que hace cosplay De Chun-Li Y le queda Perfecto Porque tiene Unas piernotas Que pa' su madre Pa' su madre Vos sabes Bro Obvio Obvio No está Chavillo Todavía No está Chavillo Desdice Después busco Va De hecho Está en Instagram así Y en TikTok Y en TikTok También Oye Todos los Los grandes Están Con Con Ark Todos los grandes Ahorita están Con Ark Creo que fue uno De los juegos Más Esperados Ya Uno de los Más Esperados Hasta ahorita Ah El Snaz Está con El Evil Within ¿Qué tan grande Hablamos Del porte De los Bastante grande Antoja 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 De que Te rompa El cuello Con las piernas La antoja Bastante Oye Ajaj Dice Ajaj Me sirve O sea, ¿por qué? No entiendo Ok, Krims está jugando Age of Empires Krimsa, si nos estás escuchando Este, no creo que Puedes tanto tiempo de velar Mi primera chamba Este, y nos echamos Una partida de Age Carnal, ¿qué dices? Y no pierdes tu mod Te imaginas, güey Ahí agarra y se aparece en chinga El cabrón Agarra y se aparece en chinga, güey Se nos murió No, ahí está, ahí está O sea, cuatro espectadores Esto es lo que me llama la atención Se buguean las luces Se espera que el reflejo De luz roja Está por acá arriba Pero aparece aquí abajo O sea, se los van con No más aún lo estoy Entendiendo No hay pedo No hay pedo El Krimsa me destruyó Sin saber jugar, güey El Krimsa me destruyó Sin saber jugar, güey Apareció en chinga Te dije Te dije Te dije que iba a aparecer, güey Yo te dije, güey Yo dije, yo dije O sea, es que güey En esta temporada es donde Aparecen los juegos más Más chetos Más chingones Sí, todo Krimsa O sea Está este Bueno, ¿te imaginas Que anuncien el GTA 6 En estos días? Oye, sería cabronosísimo Sería cabronosísimo Que anuncien el GTA 6 En estos días O sea, que salga un trailer O una preview O este, un No sé Algo Rompería el internet, güey Y iniciaría el hype Este Qué puta Más roto Que cualquier otro juego Llevan, ¿qué? ¿12 años de desarrollo? Llevan 12 años, ¿no? ¡No! ¡Qué hermoso se ve! ¡Qué hermoso se ve, güey! ¿Se escuchan? Ah ¿El Trey? Sí, es el Trey Tiene casi me da Sí, güey Yo me Yo me instalé hoy Güey ¡Qué hermoso! Las nubes volumétricas Como que Fallan bastante Fallan todavía Pero Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va O sea, ahí está el rojo Ahí está el verde O sea, es que antes Ni siquiera te enterabas De dónde estaban Ni siquiera te enterabas De dónde estaban Los obeliscos O sea Ese rayo Ese rayo blanco No es el obelisco azul Es aquel que está allá atrás El que está arriba de la copa de los árboles Al lado del lado izquierdo de la luz Blanca Atrás de las nubes, güey Good, güey Good Güey Se mamaron Se mamaron, cabrón Güey La neta La neta Sí me entró Un sentimiento Sí me entró Un sentimiento Espérate 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 Lo chingas que este salió Claro Pero Uff Uff El rayo de luz Uff Uff La sombra, güey La sombra Bien perfecta Uff Me voy a venir, güey Me voy a venir en seco No se canjeó Ah, perdón, perdón, perdón No tiene activo el streamer, güey No tiene activo Ahí está Está Se está iniciando Espérate, espérate, espérate Ahí está O sea, te lo devolví Cuando termine el directo Te regresan los puntos Está No se jodió Mi voz No se jodió La voz Confirma Por pas Por pas No, ok, ok ¿Qué? No mames Va, va Gracias, gracias Güey, me encantó Me encantó Ok Vamos a ir haciendo cosas Para farmear Y tamear Ya ¿Qué hace falta? Este Ok Piel Y este Este tenemos que hacerlo Ya también Para hacer este Metal Tenemos piel Fibra Tierra Y madera Bueno, madera Ya tengo Ah, no chingues Se maman Güey Se maman Del poder Este Poder Colocarlo A como te dé la gana A como te dé la gana O sea Las físicas De los objetos De las paredes Y todo Está mejor Está bastante mejor Me agrada Me agrada Me agrada Vamos a Por vida ¿Qué me hace mal? Sí Es que se pasaron Un montón Está perfecto el juego O sea Está más optimizado Para Para consola Hay que admitirlo Está mucho más optimizado Para la consola ¿Por qué? Porque fue anunciado Como Day one O sea Un día uno Del 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 Este Del Xbox Series O sea Del Game Pass No sé si salió Con Game Pass La verdad Yo simplemente Lo compré Aumenté la deuda Con la tarjeta de crédito Pero Lo vale Voy a tratar de matar Al try 3, 2, 1 Vale verga Uy Sí Se pudo Se pudo Se pudo Lo siento Try Pebé Lo siento Necesito tu piel Necesito tu piel Pequeño Try No me lo tomen Personal Wey Es que Mamón Que tengan Este Cría Los animales salvajes O sea Y los Los cuerpos Ya no se buggean O sea Ya son tangibles Ya son objetos Cuando mueren Se convierten en objetos Eso me agrada Pero la lanza Está rota No O sea Me quedan dos Las de madera Son sencillas Esas se rompen Esas se rompen Y no hay bronca Se rompen rápido O sea La que no se rompe Tan fácil Es la de metal Pero pues De aquí A que Conseguimos metal Voy a Levantar esto Y voy a poner Una ventana Está Puta madre Está tocando Los huevos No ver bien Ah Es que Claro Puse Esta Esa Puerta Secreta Puse Esa Puerta Secreta Aquí No Jodas Güey Como iba yo A saber ¿No? Voy a poner La puerta Secreta Aquí Güey Si estoy Jugando Yo solito ¿No? ¿Qué cosa? Aquí puedo salir ¿Juan? No sabemos Qué pasó Sí Ahora lo sabemos Bueno ¿No se puede dormir Para que se haga de vida Como en Minecraft? ¿Te imaginas? Güey A ver Vamos a Vamos a Seguir haciendo esto Ok Vale Necesitamos piedra Claro Es que Aquellas piedras Esas piedritas Chiquitas Tienen metal Pero Es un poquito peligroso Andar por estos ríos Sí Por estos ríos Porque hay pirañas Güey Y ahorita Jodemos O sea Valemos verga 7163 Viva Argentina Dice Tranqui bro Ahora en unos 4 años Tenga compujuego Con vos bro Dale Dale hermano De hecho La comunidad Donde juego El Ark El anterior Este Van a abrir Un nuevo servidor Con este Con esta versión Con este remake Bueno remaster Realmente es un remaster Este Así que De que juegue solo Lo dudo Pero Voy a estar Solo En una tribu solo Lo más seguro No me gusta jugar Con gente Porque luego O sea Al menos En un juego Contigo Si así Porque Luego se pasan Un poco De la raya Este Quieren tener Muchas cosas O quieren tener Cierta cantidad De animales O exageran Entonces Mejor cada quien Por su lado Cada quien Haciendo de lo suyo Y ya La verdad Madre Falta la piedra ¿Fue esto? Si Va a ser más No 7163 Viva Argentina Dice Bro voy a ser más No Tranquila En este juego No Tranquila Es lo mismo Es lo mismo Que en otros Cos Más que este Si es un poquito Más Tedioso A la hora De fanear La verdad Y eso Que no Creo que no Metieron Ningún material O recurso Nuevo O sea Metieron Vallas Y hasta ahí Puta madre Me falta más Piedra Neta Me gusta que los avisos Salgan así Estarían como letras O sea Un cuadrito Eso está súper chulo El icono Del frío Este Me gustó Que lo cambiaran Los iconos De la derecha No me gustó 7163 Viva Argentina Dice No se No supera A la saga Souls Está difícil Pues bueno Que te puedo decir No he jugado A Dark Souls Ué Ya me di cuenta O sea Ya vi Qué pasó Ya vi Qué pasó Termino de Farmear Ah Sí Es que Me encanta Cómo se va apagando La luz Cuando construyes Algo Me encanta Porque dejan De entrar la luz Tal cual La vas a poner Aquí Ya le puse La La forja Le puse La forja Ya puse La forja Por ahí Y yo Recuerde Había otra Un otro Explorador Aquí No Creo que no No Es allá Entonces Sí De aquel lado Atrás de la piedra En una Isra Por ahí De hecho Hay animales Hay animales Que no Aparecían Antes En ubicaciones Este Que Aparecen Ya En este ¿Por qué? Quién sabe Deberían haber Movido el Spawn De esos Animales Porque Porque Es un mapa Un mapa Nuevo O sea Literal Nuevo Es Totalmente Idéntico Al otro Lo de que lo voy a jugar Bastante Sí Lo voy a jugar Va a valer la pena Dudo mucho Que puede entrar La serie De un YouTube El que sigo Pero A lo mejor A otro Puede ser Puede ser Puede ser Que era eso 840 Unos 20 Momentitos Más Y nos vamos A otro juego ¿A cuál? No sé De momento Todavía Puede ser Que el Squad Ya le habrán Metido Mods ¿Hoy me ha metido Mods Al de Squad Es que Hoy No quiero Sinceramente Remove Hoy No me quiero Quemar No me quiero Quemar No me quiero ¿Qué? Pasado Dice Pasado Mañana Tengo Torneo De Karate Dale ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Te has ido a dormir Temprano? No sé Ok Sí Sigue siendo De por dos Vale ¿Será que el ruido Lo hace cuando No creo No No lo hace Cuando No lo hace Cuando Pero lo hace Cuando estás En el inventario Está amaneciendo No No Madre Son las La una De la mañana En el juego ¿Va a ser otro? No Me falta 5163 Viva Argentina Dice El camarón Hizo algún Desmadre En Rindborn No me acuerdo No me acuerdo Sinceramente Como ayer fue City Skylines Creo O no Ya ni sé Ya ando Perdido La madre Abrí el El edge De 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 Si Si ayer Fue De Ayer Fue De De Skylines Confirmo Si yo sepa No Bueno No tan pesado Esa dice Esa memoria Mejor Que la De Un Pez Perdón Pero Tengo Muchas Cosas Encima La Verdad Y Tengo 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 Poca Retentiva Al Menos A Corto Plazo Al Menos A Corto Plazo Cuando Pongo A hacer Otras Cosas Estoy Pendiente En Algo Más Tengo Que Olvidarme De Algo Para Poder Poder Concentrarme Mejor Mames Oh no se destruyó Wey Chingón Hubiera sido Que se rompiera En pedazos Si pudieras Destruir El pedazo Osea Ir Farmeando Pedazo Por pedazo Wey Hubiera sido Más chingón Eso De hecho Hay un juego No me acuerdo Cuál es Que así Hace Space Engineers Creo que lo hace Nunca dice Nunca sentiste Que tenés El poder Para defenderte Pero no lo haces Eso me pasa A mi En el Call Ole Ah Si De hecho Pues Lo que hacía yo Era ganarme Al Al Brawocon Osea Aprendía A no pelear Y Agarraba Y hasta Yo mismo Decía Cosas Tontas De mi Y pues Me dejaban En paz Me dejaban En paz De hecho Hay una anécdota Que me Me da risa Hasta la fecha Ya ves Como son Depesados En el colegio En la universidad En donde sea Este Una vez Estaban levantando Osea En la preparatoria Estaban levantando Así A los Compañeros Estaban levantándolos Haciendo pues Un Una jugarreta Una Cosa de jóvenes Tontamente Eh De ensartar Osea Levantábamos entre todos Así Boca arriba Acostado Osea Boca arriba Acostado Pero con las piernas abiertas Se la abriamos Y lo empujábamos Hacia un poste Para Golpear Sus Sus testículos En un poste A mi nunca me lo pudieron hacer Uno Pesaba bastante Era uno de los más pesados Del salón A pesar de mi tamaño Y a pesar de que no No lucía tan gordo Era bastante pesado Osea Y no me dejaba Este Levantar Y Luego Este 1163 Viva Argentina Dice Mi anécdota es Sufrobula Y hace 8 años Pero en el mismo cole Osea Han sido los mismos Compañeros Desde hace tiempo Si es así Este Ya Ve explicándole a alguien Habla con alguien Este Y ve los tachando Ve diciendo Que son estas personas Los que están molestando Porque En algún momento Este Se van a sorprender Cuando te defiendas Si Osea Fue lo que me pasó a mi En la primaria Son diferentes compañeros Ah ok Ok Pero pues Lo que yo te recomiendo No es Pelear Sino que simplemente Ponerlos en su lugar Y también Te lo puedes ganar Te lo puedes ir ganando No se Con 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 regalarles algo Regalarles comida un día Regalarles el almuerzo Este A más de que ellos se lo roben Si ellos se lo roban Güey Una Una solución Eficaz Agarras y le pones Laxante A la comida A la comida Que ellos se quitan 7163 Viva Argentina Dice Voy a secundaria Dos años Ya Me imagino Me imagino Osea Yo te digo Esa solución Si Si son de esos Que te roban La comida Códelos Códelos Así Re bonito Poniéndole laxante A la comida Que te roban Nunca más Te la van a volver A robar O se lo van a pensar Dos veces Osea Que te salgan Diciendo Oye Que le hiciste a la comida Para que me la roban Así Osea Chingateles Yo se lo hice Una vez Este Con la bebida Con un Osea Una botella de agua Le puse laxante Sin sabor Andaban corriendo Los cabrones Que me robaron el agua Osea No No Me lo usaban No me hacían bullying Ni nada Sino que simplemente Este Cuando yo estaba distraído Estaba fuera del salón Este Del aula Agarraban Y tomaban agua De mi botella Este Hubieron un par de días Que dije Ok No pasa nada Osea Lo encontré vacío A los días siguientes Empezó a escupirle Dentro Osea Saliva mía A la botella Soy dice Soy el más bueno del salón Y me hacen el bully De me golpean Y insultan a mis padres Todo Ya Háblalo con alguien Háblalo con alguien Con un profesor Con alguien Porque ese tipo de bullying Siempre resulta En algo peor Si Y si no te creen Un día Caliéntate Caliéntate Osea Te lo digo así Que esté enfrente del profesor Que esté alguien Algún maestro Este Que te esté molestando Y sepas que haya Algún profesor Empiezas a gritarle A ver Me dejas de estar molestando Por favor Y ahí va a llamar la atención Porque como tú eres El calmadito No haces nada No rompes No rompes nada Este Te toman como El calladito El que pueden molestar Y así Cuando tú te levantes Levantes el pecho Este Estés a punto De dar una bofetada Pero si ellos Te golpean Tú no levantas La mano Osea Si Si pasa eso Osea Tienes a A alguien A un maestro Ahí viendo 7163 Viva Argentina Dice Una vez que me defendí Con el profe Enfrente Y termine en dirección Y amonestado Si pero no No este Ve Pon a alguien a grabar Pon a alguien a grabar Que grabe Osea Si Si tus compañeros Tienen teléfono Diles que grabe Osea Porque Te lo digo Porque Puede llegar a pasar De que Fuera del salón O fuera de ahí Te molesten Te llegan a lastimar Pero con alma Por un soportante Pues Ah Perdón We Perdón Perdón Ya lo tienes Ya lo tienes Fiji Si ya lo tienes Este La hacemos Si ya lo tienes Este Iniciamos partida juntos Tu dices Tu dices Tu dices No sabía No sabía Que lo querías jugar conmigo O no me acordaba Wey No hay Comandos No hay comandos Ahorita que me doy cuenta No hay comandos Creo que es porque Estoy en modo Un jugador Lo tengo deshabilitado Mierda Te lo dije hace un mes No me acordé Wey No me acordé O sea Perdón 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 Pero si Si ya lo tienes O sea Te digo Si ya lo tienes Este Métete O sea Métete Ahorita te Este Te agrego Saco la partida Y la pongo como dedicada Y te puedes meter No Algo así Algo así Algo así ¿Cómo se va a acordar? Si no me acuerdo Lo que desayuné Wey No me acuerdo Si fueron tortas De cochinita O O Qué verga Como se va a acordar Cosas de hace un mes Mañana que mañana Me puedo desvelar Va 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 Y me damos con todo A ver si Bueno es que si Si lo jugaría bastante Demo Es que De hecho me quiero esperar A que A que Inicie un servidor Donde De la comunidad Donde yo juego O sea Me esperaría De la comunidad Donde yo juego Porque Sé Que no lo No lo voy a O bueno Quizás Pues las pruebas O sea Un pvp Un servidor pvp Me metería Me metería un servidor pvp Nada más para las prisas Para las cajas Pero hay que buscar uno Que Que hayan Este Hispanos Porque eso que Entremos y haya muchos Lidys Como que no No me gusta Eh Mañana sería Ringwald Un rato Los servidores están A tope Si Es lo que he visto Es lo que he visto O sea Si entramos a un servidor Tiene que ser los dos puntos Al mismo tiempo Si, si, si Todos los puntos Al menos si pongo Mi Mi partida como no Dedicada Ahí puedes entrar Tú Y podrías Entrar Tú Un rato Así Es Aa O sea Si Yo No 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 Pues Lo No Peugenio Que en el anterior La verdad No voy a dormir Para que ya sea mañana por la noche Sale, descansa Yo nada más estaría Unos 10 minutitos más de Ark De hecho estoy pensando que más jugar O si no me lanzo todo el directo de Ark Es que ahorita es tendencia Ahorita Ark Asa es tendencia, entonces No sé si conviene que haga directo De esto o no No sé si conviene o no Oye, los castoroides Por aquí estaban, o sea, aquí era la zona del spawn A ver, está en el anterior Necesitamos platita Exacto, pero eso hago directo Que por cierto Donadme chat, donadme Muestro las tetas Me encanta que se destruyan las piedras Lo suponía Jeje Lo suponía Jeje Jeje O sea, es que estas piedras Son seguro Que hay metal Creo que nunca Creo que nunca Ay, güey Pinche piraña De su puta madre Vamos a comer pescado hoy Ah, la maté Maliste, verga Pinche piraña Ay, güey Me espanté Pensé que era otra Uy, acá hay más piedras 7163 Viva Argentina No mames Familionó y pescado al horno Jeje No mames Que apenas vas terminando el tutorial Cabrón No mames Que apenas Güey Es que estas piedras Son seguro Que hay metal Pero eso La rompo No me convencen Del todo Los íconos No sé Hubiera sido Mejor Que hubieran Usado Los mismos Creo que Para oxígeno Si me gustó Eso Si me gustó 7163 Viva Argentina Dice El diablo Crima Hasta yo Soy más rápido En un paja Puta madre Me falta madera Tengo ya Fósforo Amaneciendo Güey Quiero matar Ese Bronto Me va a dar Un chingo De experiencia Me pasé Esa mini campaña De los escoceses Conta ingleses No, no era Tutto No era tutorial No, no era Tutto Estoy instalando El oxígeno Va Entonces ¿Qué jugué? Una campaña Güey Una campaña Te lanzaste Jugaste una campaña Cabrón Ah, pues si quieres Ahorita Le damos A una partida Ya que mañana Vamos a jugar Ark Con este De Vigi Se cagó Toda la campaña No joda Te imaginas Que se lanzó La campaña En dos horas En dos horas O sea Son como Tres o cuatro Campañas Del age Si no es que Cinco Bah Te habré lanzado Un buen rato Jugando en la campaña Cabrón Ya me iba a morir Ya me cansé No jodas No jodas Cabrón Mañana Dale, dale No hay pedo Anuncio de 15 segundos Y listo Va Acá me parece De 30 Acá me parece De 30 Ok A ver Además podemos Voy a bloquear Más que Cambiar La partida Industrial Se va a jugar Campañas Media hora Antes de que Inicies El directo Empecé a jugar La campaña No jodas Llevas ¿Cuánto? ¿Una hora 40? ¿Entonces Jugando? Sí, sí Se lanzó Toda la campaña De los escoceses Te lanzaste La campaña De los escoceses No mames Que cambiaron La lista Te pasaron De verga El cambiaron El rifle La agenda Y ya No podemos Debloquear Nada más ¿Qué hace falta Para este? Puta madre Se hace falta Un montón De cosas Aceite Cristal Metal El aceite Hay aquí cerca Pero está Profundo Está bastante Profundo Tengo que subirme Oxígeno Al menos Al 200 Para ver si llego A alcanzarlo Yo que pensaba Que era El tuto De todas Las mecánicas Creo que Inicia Creo que Si es Una especie De tutorial Pero al mismo Tiempo Es una Campaña Me parece Me parece Me parece Bueno dice Bueno Una anécdota Tonta Pero buena Me mandé Toda la campaña De los Escoces Pensado Que era Tuto No mames No mames La neta Si te mamaste La neta Si te mamaste Tengo que hacer Ese juego O sea No es antiguo Si No se diferenció Tanto Del juego Del CD De las teclas Si Exacto O sea Es que Si hubo un port Yo me acuerdo Que hubo un port Del juego O sea Del age Si hubo un port Yo recuerdo Que si Por eso Por eso Le digo Tan seguro De que si Si ¿Nacías cuando Lo jugaba? Exacto Todavía Ni habías Nacido 71 No Ay güey Perdón Últimamente Me queda Da gripe Ay cabrón ¿Qué más Hace falta? Si No se falta Vale Es tanto Hijo de También no cuenta Exacto, yo Fui el primer Resident Evil Exacto, no cuenta Resident Evil No cuenta en absoluto No cuenta para nada Güey, me encanta que mi teclado se ilumina Este, como es el teclado nuevo Se ilumina cada vez que, o sea Como lo tengo configurado para que se ilumine Dependiendo el fondo de esta pantalla O sea, la iluminación de esta pantalla Ahorita está en un cálido naranja Ahorita está naranja Vuelto para acá y se pone rojo Salgo Y se pone blanco Güey, que hermoso Mientras jugaba iba leyendo un poco los documentales Y dijiste que tenías casi Los mismos años que ya vas de salud Exacto Lo dijo Confirmado lo dijiste Que es el 71 Lo difícil lo dijiste Está buscando otro Este Este, pentaban Estoy en el baño Te jodió, te jodió, te jodió Te jodió ¿Y para qué chingados te vas a Chile, güey? Si no es de Chile, es de Ecuador Cabrón Bueno, Ecuador En bus queda más cerca Ahorita sí ya me acordé de dónde eres Ahorita sí ya me acordé Ya pues ahí sí, no sé Te invito un ceviche Tranquilo, hombre Tranquilo No dura nada la madera Solo el ceviche En México En Veracruz El ceviche también, güey También hay ceviche en Veracruz Vamos a explorar un poquito Ya que tenemos cama Tenemos este, todo Tenemos como para reponerla El pico y el hacha Es de las regiones costeras de América Exacto Es de las regiones costeras O sea A mí me han invitado Este, ceviche de tiburón De mantarraya De De caracol, güey Yo no como marisco No como nada que venga del mar Con el cebolla Más rico Lo que es más 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 Este, comido aquí Estoy confundido Es un final triste O un final feliz Es un final y basta Lo que es más comido aquí Es este El pecalagarto asado O sea No sé si Si conozcan el pecalagarto No sé Prefiero ajo Verga No Estos roban Las cosas Nunca admitir Que se ve chingón El juego Me encantó Pero ahorita Se ve un poquito mal Por la iluminación Pero ahí va Ahí va Además se mete Un pecalagarto Más o menos Más o menos Más o menos No Esto es tierra normal Esto Esto es con metal Aquí es muy consumido El pecalagarto Y la La mojarra Es de sacar la escopeta Va a sacar la olla Yes Por favor Que no hay un Carnotauro Que no hay un Carnotauro Por aquí Un raptor escucha algo madre, me va el aliado me va el aliado, ¿qué? me va el aliado, ¿qué onda? ah es el lag es el lag, es el servidor es el servidor no, es mi computadora o sea, tengo una buena computadora pero no tengo una computadora god no es tan god como para correr el juego en épico tanto tiempo y lo estoy jugando en alto estoy jugando en alto se puede que algún día lo jueguen sale, crimsa, descansa, descansa pero eso puede estar un ratito aunque sea si se repite, pegas tu mod yo amenazando con el mod no sé si descansar temprano no sé es que el lag siento yo que si lo juego así me va a dar pereza jugar en un servidor sinceramente sinceramente a lo lejos se ve chingón y todo lo que quieras pero de cerca hay veces que se ve mal se ve como de cartón me va a dar pereza ¿Qué quieres hacer? ¿También temprano o seguir? Es que yo sé que mañana Voy a venir cansado Y no voy a querer hacer un directo largo Ese va a ser un detalle Pero Quiero como que compensar Si mañana Si mañana no hago un directo largo O sea, quiero compensarlo hoy Por lo menos un directo de dos horas O sea, a las 10 de la noche En unos 40 minutos ya me estaría retirando Ya me estaría yendo Sí, 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 sí Solo quedaste tú Solo quedaste tú De hecho, me voy a esperar A unos días Para volver a jugar el Ark Quizás Ya no lo jueguen mañana con Biggie Es que siento Siento yo que si Juego así Me voy a aburrir Me voy a aburrir Sin interacción con alguien más Por algo así O sea, el Ark Es algo como para Jugar yo solito Yo solito Fuera de Al menos para mí No, no, no No sé No sé los demás O sea O sea, los demás como tienen Este Amigos Juegan con amigos Pues chingón, ¿no? Pero pues Yo que Apenas si tengo amigos Y a A uno que otro No le jala el juego Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, güey ¿Para eso? ¿Para eso? Sí Es ¿Qué verga? ¿Te desapareció? O sea, dejó las huellas, güey No me había fijado Que deja huellas No me había fijado Que deja huellas, cabrón No Juego del año Juego del año, cabrón Y es justo donde pisa Es justo donde pisa Es justo donde pisa O sea, no No tan perfectamente Pero sí Hay como que pisotones Me imagino que va Va a dejar la forma de las Del vestuario O sea, de los zapatos Y todo O sea, es un juego Juego del año, güey Juego del año De hecho, creo que por eso Lo lanzaron En estas fechas Para que fuera Juego del año O que O que fuera Considerado Para juego del año ¿Te imaginas Que lo hayan hecho Por eso? Se habrían pasado De verga Vale, le falta Falta fibra ¿Te imaginas Que lo hayan hecho Por eso? No, este juego En mi Xbox Puta Funcionaría De la madre Chingón Funcionaría Por completo No, este juego Hasta te dice Combustible Por un minuto Treinta y cinco O sea, eso en el En el anterior No había ni de coña No había ni de coña Creo que los drops Son más Son menos recurrentes Creo que los drops Son menos recurrentes Ya Puede ser Está yéndose Haciendo La armadura No hay ni de coño Después de Pregunta dice Pregunta quién es el más activo del canal Déjame checarlo ahorita Hay un modo para verlo Justamente Tengo una extensión activa Que se llama ¿Cómo va a decir? Se llama Stream Elements Leaderboards O sea, te muestra quiénes son los líderes ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los que están más activos que sí? O sea, los que más han enviado mensajes Están Viagrón Shamm Rafael Después Crimsa Digi Leo Camarón Y Tus de Trepey Total de mensajes Entre todos 51,788 mensajes Estoy al último No El último, 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 último Último Que apenas se ha interactuado Es alguien que ni siquiera me aparece el nombre Es alguien que ni siquiera me aparece el nombre O sea, no, no me aparece O sea, va después de The Game Fab 1 Que lleva 16 Pero este no sé quién es Ah, Panda Anónimo Panda Anónimo Quizás lleva como unos 5 o 10 mensajes Sí 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 Bueno, con más razón No vengo hace 4 meses También, güey También, también Pero no No te presures, güey Uy 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 Me cagué en todo Pensé que era notificación de Twitch Es que estaban regalando el ASA O sea, este juego, el Ark A los que hayan jugado el Ark Este O sea, la versión anterior Durante El 2021 Al 2021 Sí Al 21 de octubre del 2023 Yo lo jugué varias veces Pero Creo yo Que es Este A la gente que Eh Haya hecho más contenido sobre Ark O sea, o que hayan hecho pues Seguidos ¿No? O sea, directos seguidos Me saltó un logro Ha sobrevivido un día y una noche Pero no No, no me llegó ninguna notificación O sea, es que Literal Twitch Te mandaba la notificación O sea, a Wildcard Como que Quien dice Este Te consideraba Este Uno de los Eh ¿Cómo se puede decir? Principales O O tal Para poder Eh Jugar Para poder este Tener el juego gratis Jeje Me hubiera gustado Haber obtenido el juego así Pero Como mi contenido No se centraba tanto en Ark Como no tengo ni idea Para hacer una serie Quería ver Qué hacía Jeje Sí, no te preocupes No hay apuro No hay apuro ¿Cuántos están? Manos O sea, aguantes Vale ¿Cuántos son? Seis La madre No sé Lo he dicho O sea Siento yo que Que el Ark Es algo que Yo jugaría solo Entonces No sé Siento que Hacer directo Cuando Este Solito Al Ark Tendría que estar Interactuando con alguien Mínimo Pero No No hay que un pie Nada más voy a esperar Las dos horitas de directo Y ya me refiero Sí, para relajar Exacto O sea Como que ni se estaría yo aquí Y no poniendo atención al chat O No sé No sé No queda Al menos para mí Para mi personalidad No queda O sea Ark Para mí es un juego de multijugador A mí Por lo menos es un juego de multijugador O estar en un servidor Porque Si yo juego así En un jugador Pues no hay No hay tanta emoción No hay Este No puedo pedirle Ayudar a alguien Puedo hacer algo Este Por tal Pues Uh la la Oh shit A ver ¿Cómo era? Acá ¿Metal? ¿La hice? ¿La hice? ¿La hice? ¿Qué bonitos ojos tiene compadre? Pues estoy haciendo lingotes de metal Para hacer este Cosas de metal Que son siete de metal Vale Güey Las animaciones de la armadura Están mamonas La armadura Tiene Tiene animación Güey O sea Se mueve Se mueve Güey Guau Qué chulada Qué chulada Por más madera Para qué cierro Güey Total Sí Puede ser 7163 Viva Argentina Dice Stand God Y lo dijimos Pero juego del año Un remaster Puede ser nombrado Juego del año Es que este es un remaster Realmente es un remaster No es un juego nuevo Posible Sí, ¿verdad? Puede ser Puede ser Pero no estoy seguro Pues, pero Si es nominado Juego del año Uf Estará cabrón Para decidir Entre el Starfield Este Que posiblemente También esté Nominado Para el juego del año O el 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 Cyberpunk Bueno No El El Remaster Este es el Remaster Este es el Remaster Güey Esta ya La Remaster Esa es la Remaster Güey Este es el Remaster Güey Que es Vale Fuck Falta matar A un animal Para la piel Güey Un dodito Siento Lo siento Dodito ¿Verdito? Depende del remaster O sea, es que ¿Cómo es el remaster? O sea, no te entiendo ahí O sea No creo que se pueda ser considerado A menos de que haya cambiado bastante El juego original Ahí sí digo yo que puede ser Llegado a ser considerado En este juego Pero No sé, no sé, no sé No estoy seguro Si puede llegar a ser considerado o no 7163 Viva Argentina Dice Si ya sé, pero respondiendo a tu pregunta El un remaster podría ser nominado Pero depende del remaster O sea, por ejemplo este O sea El juego original salió en el 2013 2014 Entonces Entonces está la duda Está la duda Si puede llegar a ser este Nominado Aunque sea Realmente no lo hicieron desde cero O sea, agarraron cosas O sea, agarraron cosas Archivos y todo Y lo upgradearon del Unreal Engine 4 O el 3 3.5 Algo así Que fue Con el que hicieron el ARC 1 Este Este, y lo pasaron todos los archivos Y hicieron animaciones nuevas Hicieron el Este, modificando el mapa Hicieron este Cosas Con el mapa Entonces Este No sé No sé Creo que no Creo que no puede ser considerado Creo que no puede ser considerado Por eso Bueno, dice Bueno, pero ¿Modificaron mucho? No No, no No modificaron mucho Modificaron Creo que lo mínimo Creo que lo mínimo Mira, por ejemplo Ahí Ahí Las luces Se van Se van Al orto Voy a desactivar El Este Replace El Replace Ahí sí Se mejora bastante Wey Me quedaría con esto Me quedaría con esto Sí La probabilidad es de 1% Es bien Me quedaría con esto Sin Ray Tracing Wey Me quedo con esto Se ve muchísimo mejor así Sinceramente Se ve mejor Sin el Ray Tracing O al menos A ver ¿Hay una computación Extra Del Ray Tracing? Balanceado Automático A ver Baja latencia No Vamos a desactivarlo Sí Igual me gustó más Igual me gustó más Mira Aquí el Ray Tracing Está generando Por eso va lagueado Se está generando Está Ya cargó Wey Me gusta más Me gusta Me gusta Me gusta Me va a ir lagueado Cuando hayan enfrentamientos Con Dinos O Este Este en medio De la selva Este Y esté con enfrentamiento De Dino Me va a ir lagueado Eso sí Porque no tengo Una PC tan potente Pero al menos Está chill Al menos para así En directo Chill Todo bien Está bien Está bastante bien Ya cuando pueda actualizar Mi computadora De aquí a dentro de un año Que me cambie la gráfica O que me O sea Yo pienso Es que si compro la gráfica Tengo que cambiar La tarjeta madre Tengo que cambiar El procesador Entonces Lo que pienso hacer Mejor Es comprarme Otro PC Este Y darle Esto que sea A mi hermano Dársela a él Porque pues Sí No No puedo No puedo No puedo Al menos Si me compro Una tarjeta Gráfica No Una tarjeta Una Sí Una tarjeta Madre Con dos entradas Para tarjeta Adivineo Pongo Pongo una Una 380 Y esta 360 Y le compro A mi hermano Una No Sí Sí sería mucho gasto No 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 Le dejaría a esta computadora Nomás paso los archivos Y ya Y ya Y ya Y ya Se hago una copia de los Ah Que es una semilla Ah Sí Lo haré Lo haré Todo a su tiempo O sea No 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 me Apresuro Estoy tranquilo Estoy chill Este Todo Todo viene a su tiempo O sea Yo pienso Futuro Trato de plantearme Una meta Porque la verdad Desde que falleció Mi mamá Entonces no tengo metas No tengo nada Me vale Me vale verga todo Entonces Tengo que Que ir viendo Por Por pequeñas metas Aunque sean así mínimas Ir de poco a poco Ir de poco a poco Así tratando De 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 Regresarme el interés Por Por esta vida De mierda Por esta vida De mierda Sí 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 Yo sé Pero aún así O sea A mí me gusta ver Un poco así El futuro A mí me gusta ver Este Plantearme El futuro Vamos a plantear El futuro Ni me acuerdo Que tengo De descripción En Instagram No me acuerdo Vamos por ese Bronto Vamos por ese Bronto Vamos por acá ¿Habrá ido? Ahí está Es que el procesado Está 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 descompensado Porque trata De generar Los árboles A lo lejos Ya me extraño Poder ver La vida Del Del animal Escúchenlo más Escúchenlo más Los pisotones Del bronto Güey Güey ¿Te imaginas Que tiene como 5 mil de vida? No Está huyendo Está huyendo Está huyendo Ha de tener como 2 mil Ahí está Mames Las Las pirañas Medita gratis Güey Ah verga Más pirañas Han murieron Todas Hijo de puta Esta tiraña Güey ¿Neta? Ok Vente 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 Pa Vente Pa Vente Pa Ahí está Ya murió Me encanta Que los cuerpos Ya son Físicos Ya son Algo Tangible O sea Lo piqué Nada más Que por La piel No por La carne La carne Se me va A echar A perder Rápido La carne Se me Apure Rápido Me gustó Tanto Las piedras Estas Bueno Nomás Según Van a lanzar Alguna actualización Para optimizar Los shaders Las luces Y todo Según Ya lo habían Calado Ya lo habían Probado Pero A mí se me hace Que no No lo probaron Bien No lo probaron Bien El juego Y también O sea Ya conocemos De que Aunque hagas Mil testeos Mil pruebas Siempre hay algo Que sale mal Siempre hay algo Que sale mal O que no No sale Como lo esperabas ¿Qué más Tiene que hacer? Pues nada Yo pensé Que quería Sí Siempre Así son los Juegos Así son los Juegos O sea Tu día de lanzamiento Crees que todo está bien Como el Payday 3 Como el Payday 3 Que literal Una mierda El día de lanzamiento No lo he vuelto a probar Pero ya veremos Algún día A ver si Si hay noticias Si hay algo Sobre el juego Si hay algo Sobre el juego Pues ya veremos Si Si lo traemos De nuevo Voy a sacar Aquí ahorita Que quiere salir Del baño Y ya regreso Ya regreso Ya regreso Va Ya podría un poquito De música Eh 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 Gracias. 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 Este. Pues como mañana voy a cubrir en la tarde. Voy a cubrir esto un poquito antes a mi compañero. Sí, me voy como en nueve minutos. Diez, nueve minutos, más o menos. Ah, por eso mismo. Pero qué precioso juego. Qué precioso. O sea, porque como estoy transmitiendo, este, va un poquito mal. O sea, pero sí, sin transmitir, la verdad, está mejor. O sea, se ve un poquito mejor. O sea, en transmisión se ve un poquito laguado, pero... En lo general, me encantó el... Este, cómo se ve. El único pero, el agua, pero... Eh, está bien, güey. Está bien, está bien. ¡Oh, madre! Ay, yo pensé que me agotaba ahí. Pero bueno, aquí lo voy a dejar, güey. Aquí lo voy a dejar, este... Hacemos una raidcita antes de irnos a... O sea, antes de cerrar directo. Así ganas un poquito más de puntos del canal. Así ganamos puntos del canal, güey. Escucha eso, pá. Escucha eso, güey. Escucha eso, güey. La mejor intro, sí, güey. La mejor, la mejor. Es de... Uf. Uy, ASMR, Miju. Uy, 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 uy. Pareces, pareces, pareces. Pero bueno. Nos vemos mañana en un nuevo directito, hermanito. Este, te dejo en raid. Te dejo en una raid ahí con... ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién están? Bueno, nos vamos con el... Con el snatcho, güey. Vamos con el snatcho. Ahí con el snatcho, güey. Así que, pues nada, hermanito. No, mañana descansa. Pues sí, más o menos. Como a las 8 de la noche ahora en Central México. Hace como una hora. A esta hora. Más o menos mañana. Dentro de 24... 23 horas. Nos vemos. Pero bueno. Descansa un ratito. Chaito.